Amigos, son las doce y media y yo estoy cociendo tamales Ahí se alcanzan a ver Yo creo que les voy a pagar hasta la una Y... Y ya cosí unos Miren Cosí Cosí poquitos porque mi olla No estaba tan grande Se ve que son tan poquitos Pero son bastantes Quedaron deliciosos Pues ya My Christmas time Miren todo mi tilichero que hice, ya lave todo Ya está todo lavado Mis trastes que hice Mi nacimiento chiquito Aquí es donde hago mis videos Y este es el nacimiento que tengo aquí a mi lado Uno chiquitín Y aquí tengo mi decoración Atrás de la mesa Mis manteles Aquí está todo mi tiradero Miren, ahí está Una de tamales Mi decoración Tres más tarde Atrás Mi hermoso nacimiento Mi mamá Lupita Ahí está con lo que decore Navidad Y todo Y todo eso tan bonito Ya mañana Día de la candelaria Mañana trabajo Ay, se prendió al mismo tiempo No me había fijado que lo tenía conectado Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude Por tratamiento Transporte Hospedaje O alimentación Porque lo único de lo que una familia debe preocuparse Es ayudar a sus hijos Tengo muchos chacatines Llama con tu tarjeta de crédito O débito Ahora mismo Ya, mañana se quita el nacimiento Que puedes usar para mostrar tu apoyo Para ayudar a St. Jude A salvar la vida de niños como Lucas Por favor Llama a O.B. en nuestro sitio web Y convierte con un ángel de esperanza de St. Jude Ahora mismo Pues ya Mañana lo voy a quitar Voy a apagar Voy a apagar para que se quite el ruido de la tele Ya Así que Christmas Time terminó Todo, todo terminó Y como mañana trabajo Por eso le adelanté a los tamales Miren Un olito Está bien rico Bueno amigos Un olito La una y media A las dos les apago a los tamales Y ya me voy a dormir Porque mañana voy a trabajar Pero yo ya estoy lista Para el día de la candelaria Que pasen buenas mañanitas O buenos días Si lo ven en la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!